Información a tener en cuenta. Estos apoyos no deben ser obligados. Ser una persona con discapacidad o ser una mujer con discapacidad no son motivos para obligar a alguien a pedirlos. Las personas pueden pedir estos apoyos de dos formas. Primero, por su propia voluntad, es decir, la persona con discapacidad lo decide libremente. Segundo, por solicitud de un juez, porque la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad. Solicitud de apoyo voluntario En el primer caso, es decir, cuando la persona con discapacidad pide apoyo de manera voluntaria, lo puede hacer de dos formas. Puede pedir un apoyo que pueden ser personas cercanas a la persona con discapacidad como familiares o pueden ser otras personas. Esto se llama acuerdo de apoyo. O también puede dejar sus decisiones sobre el futuro por escrito para que sean respetadas. Esto se llama directivas anticipadas. Los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas las puede presentar la persona con discapacidad en una notaría o centros de conciliación, que son lugares en donde se deja por escrito y firmado los apoyos que se requiere para la toma de decisiones jurídicas. Los funcionarios de las notarías o centros de conciliación conversarán con la persona con discapacidad para confirmar los apoyos que está solicitando y que sean su voluntad. Estas entidades deben asegurar los ajustes razonables para la atención adecuada a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden tener apoyos y no presentarlos en las notarías o centros de conciliación. Solicitud de apoyo de un juez En el segundo caso, es decir, cuando la persona con discapacidad pide apoyo a un juez, se puede hacer de la siguiente manera. La persona con discapacidad o una persona cercana puede pedir a un juez una valoración para aquellas personas que no puedan manifestar su voluntad o no tengan apoyos. Esta valoración se llama valoración de apoyos. Es un servicio para averiguar quién es la persona ideal para hacer el apoyo de una persona con discapacidad. La valoración de apoyos la pide el juez y la realizan entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, las Gobernaciones, las Personerías Municipales y las Alcaldías. Gracias.